Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vuelve Andrea Barniani, al menos se viste de corto y nosotros pues también volvemos para reinaugurar este blog después de unos cuantos meses de parón para seguir charlando de Vasconia. Precisamente en una temporada llena de alicientes me quiero centrar en Andrea Barniani, que ha jugado 7 partidos tan solo de la Euroliga, pero que aunque haya mucha gente que lo haya olvidado, ha sido indispensable para que Vasconia pueda tener ese balance de 10-5. Son 11,6 puntos de media, prácticamente 3 rebotes con buenos porcentajes para un jugador el número 1 del draft. Madre mía, qué mal le ha venido, sinceramente, aquella nominación, aquel galadón, aquella oportunidad de ser el primer europeo estando el primero de la lista del draft de 2006. Pues ha sido un jugador que al 50% le ha dado cosas a este equipo, recordemos la victoria contra Efes o el último partido en el que tuvo presencia en Euroliga ante Galatasaray, que hizo un tercer cuarto espectacular. La gente se ha quedado con el tema de la bici, pero él fue fundamental en ese tercer cuarto, incluso entre Johannes Boydman, que había anotado 14 puntos en la primera parte. Es una pieza diferencial, un jugador de los que ya no quedan en Europa y que si hubiera estado en buenas condiciones físicamente hubiera probado en la NBA, donde hay muchísimo más dinero. Pero Andrea Barniani, si consigue adaptarse a la dinámica del grupo, es una de las piezas llamadas a dar el último salto de calidad para este equipo. Puede ser un jugador que aúne las capacidades de Tilly, de Toko, de Senghelia, de Diop y que sobre todo fije a las defensas y que permite que jugadores como Larkin y Boah puedan estar más liberados de cara a los grandes partidos. Hoy contra Onyx no se le tiene que esperar o no se le tiene que ver en buenas condiciones porque indudablemente lleva mucho tiempo parado. Pero es una gran noticia iniciar 2017 y que se pueda contar con Andrea de cara sobre todo al primer objetivo de la temporada que sacó para el Rey en mediados de febrero. Así que lo dicho, estamos de vuelta, cualquier pregunta, cualquier cuestión a mi cuenta de Twitter y nos vemos. Hasta luego, adiós.